Y sigue quedando juego. Me quedan menos un minuto. Vamos a avanzar un poquito más. Y hacemos la transición al reto. A unos pirrans bien ricos. Ojo. Estoy tentado de preguntar cuánto me he quedado. Porque es que igual lo continúo ahora mismo. Sin decirme tiempo de juego. Me queda poco, medio o mucho. En plan... Bueno, a ver. Eso... ¿Qué? Ojo. Ah, era un barco. O sea, que si salgo del barco, fin del juego. Era un puto barco. Y yo era la comida del barco. Fin del juego. Espera, es un... Para abajo es un suicidio, ¿no? ¿What? Espera, voy a tirarme abajo. Pero va a ser muerta, ¿no? Yo diría que entre poco y medio. Oh, vale. O sea, que me quedan como dos pantallas. O sea, ¿no? Ok. Déjame... A Tori me intriga mucho. ¿Qué va a pasar después de esto? Ahora que me está el barco. Digo, libertad. Ah, ya no me... Ya no me comen. Es un puto barco de pasajeros. Y yo soy la comida. O sea, que ahora sí, en el exterior del barco todavía tengo que escapar del barco. Qué guapo. Y ahí, por lo que tengo entendido, Little Liner 2. Porque yo tengo el 1, pero el 2 lo tengo compartido en la biblioteca de Rafa. Así que tiene continuación esto. Estoy pillando el cable de la vez. Sigo subiendo con un cabrón. ¿Esto es una estatua? Detrás de... Ah, no. Era un brillito de... O sea, que estamos en un barco. Está embarcando la peñita gigante esta. Yo soy la comida. Y tengo que escapar del barco antes de que me den por culo. No voy a escapar antes de que me coman. Un poco cantoso el mechero. O sea, me vas a seguir un poquito más. O sea, joder, está guapo. Estoy en un puto horno. Estoy en un puto horno. Vale. Pues menos mal. Digo, la voy a palmar ahí. Al menos no me comen, pero yo qué sé. Tiene... What? Iba a decir, tiene mala pinta. Y justo me tiro el puto vacío. Esto es peor que Dark Souls con... Con las tiradas al vacío, con las caídas de base. ¿No me van a decir algo? ¿No? No me dicen una mierda. Uh, esa... Esa madera que hay ahí... Tiene pinta que se va a caer. Las tejas estas se van a caer. Fijo. Ok. Vale, facilito. Facilito de momento. Yo creo que lo vamos a continuar, la verdad. Por culo. No, tampoco voy a molestar. Si no estoy hablando mucho tampoco. No, vamos a continuar un ratito más. A ver si me lo paso, tío. Estaría guapo. Ojo. Vale. Tienen paladas que se usan todo duros. Ah, hay algo en el suelo que me va a hacer... Que me va a delatar. Oh, están... Esta gente se está poniendo fina y yo tengo un hambre. Se están poniendo hasta arriba. Si me pilla el pavo me va a comer vivo, ¿no? Digo yo. Bueno, ni siquiera... Como tienen ahí comida de sobra, ni siquiera están echándome cuenta. Así que... Hostia... What? Me has reventado con la mesa, tú. Me has reventado con la mesa. O sea, igual no me ha comido, pero me has reventado con la mesa. No había visto la botella. O sea, esto está... Joder. Vale. Y ahora me va a comer. ¿Me come? Me ha comido. Hostia, se me ha metido la boca. No lo habéis visto, ¿no? Me ha comido enterito. Me ha comido... Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Creo que he pillado checkpoint. Desde aquí no se puede pasar. La botella, así que supongo que siempre hay que correr. O me puedo esconder detrás de... Corre, 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 corre. Vale, sí, había que hacer esto. Oh... ¿Qué? Espera, no hay salida. Me van a comer. Vale, el borde se ha quedado. ¿Le puedo vacilar un poco? Hola, soy comida. Hola, mira, estoy aquí. Payaso. ¿Me quieres comer, eh? ¿Me quieres comer? No puedes. No llegas. ¿Qué dices, loco? Que no llegas, payaso, puto gordo de mierda. Ya estamos. Qué rico. Le voy a... Me da pena. Eh, ¿no puedo? ¿Tiene algún cacho carne? Hace mucho... O sea, ahora tiene carne en abundancia, ahora no le da hambre, ¿no? Antes que estaba comiendo rato todo rato. Vale, eso es por aquí. Eso es por aquí. ¡Uah! Me van a comer. Me van a comer. Menos mal que está gorda y... Y no salta. ¡Uah! Menos mal que está gorda y no llega. No veo una mierda. Espero que el checkpoint me deje por aquí, ¿sí no? ¿Cómo se están poniendo, tú? ¿Cómo se está poniendo la gente? ¿Cómo se están poniendo? Mirad, ah, digo... ¿Me vais a ver toda la cara de... ¿Sabes? En plan... Digo... Me ha dado por mirar la cara, digo... Tendré una cara de situación de... Su puta madre. Vale, ¿tengo que mover esto o...? Sí, tengo que mover esto. Vale. Esto se va a romper... ¡Un caracono! ¡Eh, caracono! ¿Qué pasa, caracono? ¡Qué rico! ¡Ah, mierda! Los carac... Si... Si engancho a los caraconos... ¿Me cuenta como un secreto o algo? Porque no enganchan a más que a dos. Enganché uno al principio y a este ahora. O sea, les tengo que abrazar a los caraconos. Pues he visto un montón de caraconos y no he abrazado a más que a dos. Ah... ¿Qué debería hacer? Porque esto es un puto canteo. ¿Quieres un vinito? Toma. ¿Quieres un vinito? Toma, payaso. ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? No. Vale, ya me hago una idea ya de lo que hay que hacer. Me ha comido. Me ha comido. Me ha comido. Nice. Tal que así era. Hola. ¿Me puedo empezar esto o no? Ah, pero puedo... ¡No te caigas! Voy a retraso mental. Voy a tener que repetir esto. A mí no es mal que ya he descubierto la forma y es... Facilengua. Nice. Vale. Vamos que no lo pasamos. ¡Ujú! ¿O qué? ¡No! Tengo que... ¡Saltar! Vale. ¿Por el fondo? ¿O por arriba? ¿O por aquí? Hostias. Mierda, amigo. No me jodas. No sé a dónde estoy. Oh. Oh. Es una tirolina. Vale, ok. A la mierda al vino. Tira, 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 tira. ¡Saltar! Let's gooo. Listo. A ver, espacito. Que no saben que estoy aquí. Tu puta madre. Ah, pues estoy atrapado aquí. No sé que le pueda saltar por la hacha o algo. Vale. ¿Había que hacer esto? Sí, había que hacer esto. La primera. ¿Hola? Ah, vale. Me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¡Escóndete en el boter! Voy a ir debajo del lavabo. Debajo del lavabo. Voy a meter aquí. No, me ha visto. Ah, qué mal. Vale, ahora me voy a esconder más rápido. Supongo que hay que hacer algo con el espejo. Que habrá algo aquí. Ya volví el gordo Ramsey. Ya ha vuelto, hijo de puta. Vale, ahora se pira. Cierra la puerta y cae algo. Cae algo. Que me va a servir para una mierda, pero bueno. No, no sirve para una mierda. También me podía esconder aquí. Interesante. Le voy a por el simulador de Capitán Pejanada. ¿Qué pasa loco? Una hostia. Le vamos a como casi seis horitas con esto. Cinco horas y media. ¿Quién está? Todo puto guapo. Le he pensado para romperlo. ¿What the fuck? Para romperlo, ¿no? Verdad, no quería hacer eso. O sea, que sí que hay que hacer algo aquí dentro. Pues sí que había que romperlo. Let's go. Me acabo de llenar de cristales. Sí que había que romperlo. No pensé que fuera a tener suficiente peso, pero bueno. Me voy a arrastrarse ya. Para enganchar esto. Que no sé lo que es. Si me pusieran otra puta cámara. Que no veo nada. Pero en la silla. Vale, ahora me ponen otra cámara. Que es justo lo que me hacía falta. Está guapo el juego, ¿eh? Vale. Está buenato el juego, su puta madre. No te caigo. Me ha reventado el tobillo, macho. Me ha reventado el tobillo. Dime que tengo checkpoint desde arriba. Despacito, despacito. Iba reventando y aún así he tocado. Yo estoy acá abajo. Despacito, dos. Vale, ni siquiera. Es que voy a ir paso a paso. También la puta cámara no ayuda mucho. No sé dónde estoy colocado. No sé si me voy a caer. A ver, que hay un margen de la hostia. Pero por lo visto me he caído tres veces por su normal. Aquí ya no hay tanto margen. Debería caerme encima de eso. Debería caer, porque aquí para arriba no parece. No tiene pinta. Vale. Eh, secretillo. Vale, era por aquí, pero tenía que engancharme con la caída. Porque simplemente tenía que respetar al gordo caer y volver a usar la estancia. ¿Estoy oyendo caracono o rata? No sé si es caracono o rata. What the fuck? Tiene la mano en la comida. O sea, esta gente... Se harta a comer... Eh, farolito. Esta gente se está hartando a puto comer. ¿Puedo subir por aquí? No. Vale, vamos a ver... ¿Qué hay detrás de la puerta número dos? Detrás de la puerta número dos hay... A la mierda. Señora... What? Me ha pillado otro... El que está... ¿Se ha despertado que está durmiendo? El caracono me va a delatar otra puta vez. Tú, caracono. Ven aquí. Caracono. Muy buena esa, caracono. Ahora sígueme antes de que nos maten a los dos, caracono. O bueno, que te maten a ti. Me la suda. Se me ha cargado el caracono. O sea, ahora entiendo por qué al principio del juego... Que lo estoy viendo ahora otro... Otro cenicero lleno de polillas. Estos gordos gigantes lo único que hacen es comer y fumar. No sé si es de puto. Porque no hay que pasar detrás de la vieja. No. Hay que puto correr. Hay que puto correr hacia... Hostia. Hola. Hola. Vale, por debajo. Dime que no... Si pueden pasar. Fuck. Se me está reparando el dedo ya. What? What? Tu puta madre. Oh, está senosa. No... No es por meterme con ningún país. Ni con... Pero... Pero un poco. De hecho, los dos países con mayor obesidad del mundo... De promedio son Estados Unidos y México. Así que... Yo qué sé. Me he fijado bien. Vale. Sube. Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva Uy, what the fuck, subí en la mesa Vamos Puto retrasado mental Nada que no tienen catnime Me tienen que comer a mí, que no tengo nada Corre, corre, corre Esta vez es R2, eh Estoy pulsando el R2, estoy con el R2 Enganchalo Claro, sí, esa es la buena A ver, no era para tanto, lo único que No me enganchaba y me equivocaba El botón y tal Vale, ahora Se puede pasar por aquí, ¿no? Y eso es un chip, pues Van a abrir Ahora tienes hambre, o sea, he atravesado 300 putas mesas llenas de carne Y ahora que no hay carne, tiene hambre el puto Bicho de Stan Se ve que le gustan las ratas Como no encuentro una rata medio muerta o algo O sea, ha tenido carne para comer, pero Cientos de kilos Y ahora le da el hambre Tenía cientos de kilos de carne para comer Dame una ratita o algo Que le gusta comer rata A la colega Eh, un caracono con unas salchichas ¿Me la das? ¿Me comparten la salchicha? ¿O te vas a ir corriendo? Caracono ¿Me das un poco de salchicha? Caracono Caracono ¿Me das un poquito de salchicha? Me la está ofreciendo, yo creo, pero no la coge ¿No puedo? ¿No puedo? Ah... No hacía falta... Ah, hostia, me cae mal el carapolla este, el pescanova, tío, el caracono que te lleva jodiendo todo el puto, pero bueno, a ver, en realidad no te estaba jodiendo, te ofreció la salchicha, te lo has comido todo el, que me ha dejado todo frío esto, o sea, pa' que estoy salvando el soplapollas este, puto traidor de mierda, me voy a que me coman los gordos, eh, era necesario, era, era, joder, eh, voy a llorar por el caracono, ah, porque una salchicha cuando un caracono sale mejor, pobre caracono, me da penita el caracono, tú has visto como me estaba dando la salchicha, era en plan, toma, es mi salchicha, pero la voy a compartir contigo, ah, hostia, se me ha quedado el mandalón que le fallan esas de encontrar, ah, pobre caracono, tío, que me estaba ofreciendo su salchicha, eh, me siento realmente mal por el caracono, se me ha apagado el mando, ah, ya no me gusta el juego, fuera coñas, o sea, por qué, por qué voy a salvar al tonto este, o tonta, o como sea, puedo hacerle un zumo al caracono, en tierra leal menos o algo, encima es que no se lo comen entero, o sea, las ratas se las ha dejado a medias, y lo ha matado por matar, o sea, le, bueno, ya que el juego es una mierda, le voy a enterrar con su salchicha, murió haciendo lo que más le gustaba, ser generoso con los demás, y, yo no sé, me sabe muy mal, le voy a enterrar con un poquito de vino también, joder, toma, para que, para que cene la otra vida, toma caracono, lo siento, tenía, tenía hambre, no sé, joder, le he hecho, le he hecho una buena tumba del caracono al final, hostia, no, fuera, es que, ya fuera coña, me siento realmente mal, por el caracono, hostia, es que esas cosas a mí no, no me gustan, tío, me está dando su salchicha, joder. Gracias. Gracias.